De vuelta a este programa, hablemos de tu dolor, hoy hablando de un tema sumamente interesante, el síndrome de dolor de cuello-hombro. Estamos hablando de la presión donde se ocurre la lesión, que el problema se encuentra a nivel del área cervical entre la cervical 5, 6 y T1. Muchas veces ocurre una condición congénita, que es cuando aparece una costilla extra. ¿Qué es una costilla extra? Una costilla que sale, que en vez de salir de la primera vértebra torácica, sale de la última vértebra cervical, que es la vértebra número 7. De ahí sale una costilla extra que provoca que la parte vascular, si pasamos a la gráfica, ahí usted lo puede ver, vemos como ese círculo a nivel del cuello se congestiona. Hay una congestión eléctrica tan fuerte que entonces empieza a provocar áreas de dolor a nivel del brazo, a nivel de los dedos y en muchas ocasiones crea adormecimiento en la parte del antebrazo, en la parte interna del antebrazo. ¿Qué hay que hacer con ese tipo de pacientes? Usualmente lo que hacemos es que comenzamos a darle terapia electroneuromedular. La terapia electroneuromedular ha demostrado, fuera de toda duda, a nivel mundial, ha demostrado que en este tipo de casos de síndrome de dolor cuello-hombro, comienza a descongestionar esa área, vuelve a recrear su círculo eléctrico y entonces se envía a un neurocirujano para que el neurocirujano remueva con mucho cuidado esa costilla extra sin tener que llevar a cabo, sin tener que estar cortando tendones, sin tener que estar cortando músculos, porque usualmente este tipo de tratamiento lo que hacen muchos compañeros es que le remueven la vértebra, le cortan tendones, le cortan músculos, le cortan ligamentos y cuando viene a abrir los ojos el paciente se agrava aún más. Y esa no es la idea. La idea es que usted pueda llevar una vida completamente normal luego de que se le haya retirado esa vértebra, esa costilla extra y que esa parte donde sale ese plexo cervical, o sea, estamos hablando de este plexo cervical que está aquí, si lo enfocamos acá, estamos hablando de este plexo cervical porque la vértebra saldría de esta que está aquí, de aquí sale la costilla para acá, se conecta hacia la clavícula y entonces lastima esta área. Tan pronto se remueve, se evita que se lastime esta zona, la corriente fluye normalmente, tanto la parte neurológica como la parte vascular, tanto arterial como venosa, no se interrumpen, no se lastima esa zona, provocando entonces que usted lleve una vida completamente normal. Pero pasamos a la próxima gráfica. Mire esta condición, esta fue una paciente que no se hizo un diagnóstico correcto y eso que usted ve no es que la paciente tenga un estado de alergia o una toxicidad, no. Lo que sucede ahí es que al no hacerse un diagnóstico correcto, la parte eléctrica, eso que usted ve ahí es las fibras nerviosas que están congestionadas, o sea, hay un acúmulo de corriente eléctrica y eso es una quemazón, ella se está quemando por la cantidad de corriente eléctrica a nivel de los nervios que están en esa zona. Ese tipo de pacientes hay que tratarlo inmediatamente, primero con terapia eléctrica o neuromedular. No se puede ir directamente a hacerle otros procedimientos, ¿por qué? Porque la van a lastimar más. Hay que darle el permiso al cerebro para que una vez nosotros entremos, el cerebro acelere esa velocidad y esas áreas que están bloqueadas comiencen a desbloquearse. En otras palabras, es usted coger, tener la hornilla en la estufa eléctrica, está prendida, usted la apaga, para que entonces el ciclo eléctrico vuelva otra vez a recrearse hacia la caja de fusibles. En el ser humano hay que hacer exactamente lo mismo, entrar, dejar que el cerebro vuelva a crear ese ciclo positivo o negativo o simpático o parasimpático sobre toda esa zona. Una vez esa área se haya rehabilitado, entonces se somete, se le refiere al neurocirujano para que el neurocirujano entre, remueva esa costilla. En este caso, esta muchacha tenía los dos casos, los dos lados de esa costilla extra y ese tipo de paciente se rehabilita de una forma sumamente maravillosa. Vamos a otra gráfica. Mire esto. La gente hoy en día tiene un problema con los celulares. Están pegados al celular. Pero ¿qué sucede? En vez de ver el celular en una forma recta, ellos inclinan la cabeza, doblan la parte cérvico-torácica, o sea, el cuello y la parte superior de las primeras seis, siete vértebras torácicas, las van doblando, provocando entonces unos bloqueos a nivel de la articulación de la última vértebra cervical con la primera torácica, que es de ahí, de ahí va saliendo esa parte del plexo cervical. Vamos a la próxima. Y esa postura provoca entonces que se cree este problema de síndrome de cuello-hombro. Fíjese la primera figura, como usted debe ver el celular, la segunda ya comienza a tener complicaciones, pero como cada vez usted va doblando cada vez más el cuello, la postura suya se va doblando y al final crea entonces una curvatura abnormal de la articulación cervical y torácica, provocando entonces que los pacientes empiecen a tener un severo dolor en esa área. Usted puede ver cuánta presión hay en ese lugar por estar viendo el celular o estar leyendo los mensajes celulares. Vamos a la próxima. Provocando entonces que usted tenga que estar cogiéndose el cuello, tratando de sostener el dolor tan terrible que está provocando el usted mantener la flexión o la hiperflexión. Se llama hiperflexión porque hay un aumento en la caída de la cabeza hacia, al frente. Pasamos a la próxima. Creando entonces que usted tenga que bregar esa área, estar dándose masaje, le dan masaje, le va un compañero quiropráctico, le dan, les usa cremas, etc. No se resuelve. ¿Por qué? Porque la parte neurológica está severamente lastimada. Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente.